¡Hola a todos! ¿Cómo están? Yo estoy más feliz que nunca porque al fin puedo hacer algo que he soñado hace muchísimo tiempo y es hacerles un sorteo que en mi opinión es demasiado, demasiado especial y vamos a sortear... ¡Un iPhone 6! ¡Yeah! De verdad que hace mucho tiempo quería hacer un sorteo así súper mega especial para ustedes y por fin encontré unas personas que creyeron en mi proyecto y que me ayudaron a hacer este sueño realidad y para ganarte este iPhone 6 es súper fácil, lo único que tienes que hacer es lo siguiente Primero, debes estar suscrito en mi canal youtube.com slash brújula de la moda Segundo, tú y otra persona deben seguirme en mi cuenta en Instagram arroba brújula de la moda Y tercero, debes comentar en cualquiera de mis redes sociales cuál es tu ciudad y cuál es tu nombre para yo saber que estás participando Recuerda que entre más comentes, más oportunidades tienes de participar Tú puedes participar hasta el 20 de julio y el ganador o la ganadora lo anunciaré el 25 de julio del 2016 Así que ya sabes, anímate a participar, es súper, súper fácil y podrás ganarte un iPhone 6 De verdad, estoy súper emocionada darles este tipo de regalos, me pone demasiado, demasiado feliz Y espero que todos puedan participar, invitan a todos tus amigos a que participen, comenten, se suscriban, me sigan Y así todos tengan la oportunidad de ganarse este súper regalo Los quiero mucho y muchas gracias por todo Chao